Solo falta un minuto para despegar Quiero ir viajar a toda velocidad Hoy mis alas se abren más de lo normal Olvide a dónde voy pero quiero llegar Voy por el aire a toda prisa Entre colores y melodías Tomo impulso y de a poco comienzo a subir Y la imaginación se apodera de mí Atravieso ciudades, montañas y ríos Y todo el universo hoy viene conmigo Voy por el aire a toda prisa Entre ilusiones y fantasía Yo quiero todo, lo que no se puede comprar Y seguir cantando toda la vida ¡Suscríbete! Porque el camino es la recompensa Solo intento ser feliz No te vendría mal a ti Voy por el aire a toda prisa Entre colores y melodías Porque este viaje nunca termina Es lo que siento, lo que me guía Yo quiero todo, lo que no se puede tocar Y seguir cantando toda la vida A cada instante y cada día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!